Bueno, aquí tengo un poco sobre el premio, un poco más que puedo agradecer. Segundo, gracias a mi señora, el terminador, por hacer el último año en el futuro. Felicidades a Ricardo, que hizo una gran semana en el final. Fue un perfecto ganador. Y espero poder seguir el HP y poder ganar un año muy bueno con el partido. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.